¡Hey! Hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos con Antoñito de nuevo y bueno, hace un buen tiempo que hoy nos vemos chavales desde el Batman He estado descansando, ¿vale? Porque he corrido muchísimo, estoy muy cansado, bueno, ahora ya estoy perfecto Y os vengo a proponer que hoy es lunes, chavales, y os vengo a decir, ¿vale? ¿Qué os apetece este fin de semana? ¿Qué live streaming queréis, ¿vale? Con capturadora y todo, chavales Pues os puedo decir que nos podemos hacer un live streaming de Juice 2 De Ghost Recon, Future Soldier, de FIAR 3 De Grand The Auto Liberty City o el Battlefield 3, ¿vale? Chavales Vosotros me decís y yo lo hago, ¿vale? Muy sencillo, como el pasado fin de semana Un pedazo de live streaming, ya sé, los sábados que va a ser muy largo Ya os va a ser un live streaming de... hasta donde se apetezca Yo por mí, me quedo hasta 4 horas si hace falta Si hace falta, hasta el siguiente día, ¿vale? Pero vosotros me decís lo que queréis Si Juice 2, bueno, un real turnamen, no sé si alguien quiere Ghost Recon, Future Soldier, FIAR 3, Grand The Auto Liberty City o Battlefield, ¿vale? Lo que os trono me digáis en los comentarios Que juego esté más repetido Ahí está el streaming, ¿vale, chavales? Espero que os decidáis rápido Y hasta el fin de semana Ya veremos lo que puede pasar Puede pasar muchas cosas, a lo mejor hay más juegos A lo mejor menos juegos No se sabe Pero bueno, espero que comentéis Espero que decidáis qué juego queréis para el streaming Muchísimas gracias, chavales Y hasta la próxima Un beso ¿Qué cojones? ¿Qué tamariconas? ¿Cómo se apaga esto?